Paola y José son familia de acogida desde 2017. Han abierto las puertas de su hogar para quienes están bajo el resguardo del servicio Mejor Niñez. Que dejen atrás los miedos, que la verdad es que entregar amor es un trabajo que enriquece el alma y el espíritu y fortalece a las personas. No es una obligación ser familia de acogida. Hay un equipo que te está apoyando desde atrás, que te está viendo cómo va tu proceso, sobre todo en el desapego. El programa Familias de Acogida Especializada busca entregar protección a quienes están en situación de vulnerabilidad y que necesitan el apoyo de un núcleo familiar. Bien lo sabe Paulina. Tener la oportunidad de ayudar a un niño a tener una familia, a recibir el cariño y darle todo lo que él necesita en todas las áreas para su desarrollo es un privilegio realmente. Estas familias fueron foco del seminario Nos Vinculamos con las Infancias por los Derechos de la Niñez a Vivir en Familia, organizado por reparticiones de la Universidad de Concepción y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Lo importante es que ese niño o esa niña tenga amor, tenga un espacio íntimo donde le hablan, donde corre, donde camina, donde hay una mascota, donde las cosas son para él, son personalizadas o para ella. Se abordaron los avances y desafíos de las políticas públicas de la niñez y se hizo una convocatoria para convertirse en familias de acogida. Y vamos a eliminar el cename y eliminar el cename significa eliminar la estigmatización que han vivido niños y adolescentes a lo largo de su vida, producto de esta realidad tan dolorosa que nos tocó asumir como país con un servicio nacional de menores. La ONN es la oficina local de la niñez y que va a trabajar principalmente en factores de protección de los derechos de los niños y no necesariamente con niños vulnerados en sus derechos. Entonces ese es un cambio de paradigma que hoy día viene a implementar la nueva ley de garantías para los niños y niñas y adolescentes del país. Todo esto en el marco de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño en noviembre. Se seguirán realizando actividades de difusión y concientización para trabajar juntos hacia un mejor futuro. ¡Gracias!